¿Cuál era el segundo y el primero? Es que aquí hay dos juegos. No me acuerdo cuál era el primero y cuál era el segundo. Este es el segundo. Creo que está el primero. Vamos a coger a ella. ¿Es el segundo? Sí. ¿Esto es un tío o una tía? ¿Es mañana? Sí. ¿Qué te vas en la mañana? ¿Cómo me llamo? ¿Y qué te vas en la mañana? K. K. R. Krens... 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 Krens famine... No te has pegado, pero bueno. ¿A quién? En alto. Es un vampiro o bata vampiros, ¿vale? Sí, bata vampiros. Aquí, aquí, aquí. Sí, porque yo encima con el teclado. Aquí hay algo. Dos de los mojones he cogido, ¿vale? ¿Esto son gobles o...? ¿Qué no sé? Las moneditas que hay para puntuación. Joder, no sé cómo cortan el balance. Capcerca si golpeas. Llenas. No sé qué... No sé qué... No sé qué... Somos horribles en nuestra travesía. A los huevos no da caña. Uff... Se están ganando. Se están ganando. Oh, están matados. Vale, ahí está... debí yo que sí empezar a Star-Guy. Bueno, nada. Me estoy poniendo nervioso debajo de esa espada. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, hola! ¡Que me abandono! ¡Abandono! ¡Ah! ¿No sé si querés? Igual no tendrá que haber despliegado. ¡Sí! ¡Ah! 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 A ver, tío. Por detrás caen. Mátalo. ¡Uf! ¡Qué sentido! ¡No! Me va por futuro grande. ¡Joder, Luciana! Han escapado los monstruos del flot. Me ha espantado, Mariel. ¡Joder, qué Buda, ¿no? Es que me lo imagino así. ¡Gracias por recatar a nuestro pueblo! Y hago así. Por favor, aceite este regalo como sirvo en nuestra gratitud. ¡Gracias! ¡Gracias! Es mágica y aumenta tu poder de ataque. A nivel 8. Cuatro puntos. ¡Con joleas ganan más puntos! ¡Gracias! 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 Esto es para tirar el pistola también. ¡Gracias! 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 Me falta todo. ¡No sea por dinero! Yo he ido pero esto es totalmente el más de alto. ¡Noooo, mentira! ¡Cochina! Igual aparece de Lich y todo. Pero bueno. No me gusta este cartero. Injusto. No se puede destruir. Es un oso... No, ahí ponía oso burro. Pero no tenía ganas, cariño. ¿Ves? Eso es un oso grifo. Las moneditas. Ah, no se ha salido. Ve a por ellas. Es como que no me coge. Claro, pero es que... Mira, aponte así, caíño. Ponte encima de eso. Ponte encima. Y golpea. Eso. ¿Ves? Te voy a tener que enseñar yo a doblar las rodillas. A volar las rodillas. Joder, caíño. Como si no. Ahora, por abajo. Estaba violando. Para tratar de conseguir ayudar, sube a lo mejor unir y tratar de salvar a la base. A la base. A la base. La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Como suicida. Vamos a probar trampas. Te vas a morir ahí. Lo sé yo. Adiós. 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 ¡Vida para ti! ¡Ay no! Eso es ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No se le hace que puedo Estos muestros son una sombra ¡Eh! ¡A puta la sombra! Ahí es donde viene, está la bestia Un monstruo engañoso, ¿no? ¡Qué mola! Tía, tan guapo Vale, la sombra, la sombra que hay En el que estoy El que tiene la sombra, ¿eh? Ya, estaba desde abajo No se, un sándito Me ha matado Me has matado, tío Acabo de soltar serpiente Me había acabado de atacar a mi serpiente ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Que apocalipsis! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Aaah! ¡Ay, lo he matado! Oye, no vale. Estaba intentando coger algo ahí. No te dejaba. Igual estaba llena de sujetos. ¿Por qué estás rosa? ¿Era la cañón con esa camiseta? ¿Por qué estás rosa? ¡Aaah! Ha subido la vida. No sé lo que significa los 3 puntos. Tú todo el rato, 5 puntos. Eres una acaparadora de puntos. No tengo más ruedas. ¿Cómo que no? Tienes 5 y 10. Ya ves tú. No hago para nada. Tienes un poco. Tienes un poco. ¡Aaah! ¡Ehh! ¡Oh! ¿Qué tal eso podía actuar? ¡Ah, no! ¡Son trombolites! Tritones de toda la vida caña. Eh, hemos conseguido un logro. ¿Eh? Este jugón ese lo tiene, ¿eh? ¡Sombra! A ver si lo voy a coger. No vale. ¡Eso no debe, ¿no? Es que no tiene solución a ninguno. ¡Qué puta idea! No hago otros botones. No hago todos. Eso ya no. No tengo nada. No, no tengo nada. ¿Y esto? ¿Y el CD? Pues no sé cómo cambiar objetos con... Con... El mando. A ver, ¿qué coño es eso? Un gold. Acabó lanzado un rayo. Apareció un niño y lanzó rayo por los ojos láser. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rompe la puerta, nada. No puedo moverme. Es que no podía moverme. Ya, ya, me voy. Es que porque era una cinemática que había. ¿Qué hay aquí? Ya veo un tío. Ah, no. ¿Cómo? No corre. No... Este era dos veces que me había ido. Dos veces sin mantener el pulsado. ¿Se es tú o eres? Soy yo. Pero no sé lo que he hecho. Es que no sé qué hacen las magias. ¡Arch! Ay, mira, para que... ¡Qué! ¡Me quedo! Qué poca vida, eh. Cuidado. Técnica definitiva. Tiro serpiente. Cuidado con las serpientes, eh. Tiro serpiente. ¿Ejercio? Es un... no sé. ¿Qué es un Leather? ¡No se! ¡No! 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 Bueno, como la pupa usas de él, ¿no? En el suelo, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¡Ah! ¡Ah! Me hace gracia porque ponía las heridas del gnomo Ya, eso es un gnomo ¡Ah! ¡Vale! ¡Joder! ¡No es ser tan buena! Somos tan tontos que no sabíamos que teníamos que ganarle No tenía pa' quemar Ya, ahí tengo No tenía niro de nada ¡Noooo! ¡Noooo! Vete a saber dónde estará Esto es como las gomas Ahora sale disparado ¿Vale? ¿Vale si te voy a caer ese dragón? ¡Niño! 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 Es igual Vamos allá por el sí o sí O sea, la... La respuesta la vemos ¡Niño! 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 ¿Qué más perdido? ¡Niño! 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 Me vas comprando otro producto Otra un punto de cojo A ver cuál se... A ver si conoces al Dragon Dragon ¡Niño! ¡Dios! ¡Eh! Un punto de cojo Un punto de cojo El de la muera no es de booey Hace mierda Lo que pasa es que estos te golpean y te dejan un poco de golpe. Ahí, ahí tiene que llegar. Tienes que decirle aquí el aceite. Puta, hasta uno y nada. Eh, peño, agua. ¡Ya! ¡No! Venga, venga, venga. Joder, de verdad, es que siempre no me dejas coger a la primera. Tira lo que tengas. Tira lo que tengas. Tira lo que tengas. No se, no se, no se. Te cura un poquito. He muerto para protegerte de esa taca. No se, no se, no se, no se, no se. Tira lo que tengas. Has derrotado el horrible negro dragón. O sea, suena tan racista la derrotación, que me encanta. ¡Que solo un punto! Creo justo. ¡Tú tres! No tiene ese nivel más que yo, parece que tiene tetas, y bastantes. ¿Y ahora se embra? Sí, ahora un poco más malo. ¿Cómo? Joder, se me hacen tanto en el... ¡Eso! Igual que la teoría se te pasa por ti. Podría. Fui el primer enano atravero. Un asesual. Un enano vacuda. Al menos es más largura que el salón de los que han enseñado. ¿Cuál es? ¿Una serie que van a existir? ¿Una mina abandonada? ¿Un pozo de bimbo a la verga? Al menos. ¡A mina! ¡A mina! ¡A mina! Sí, sí, enano. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Quieres más dinero que yo, así que...? Ahora sí. Ahora sí, claro. ¿Quieres más? A ver enanos, ¿por dónde vamos? A ver enanos, ¿por dónde vamos? Le encontramos al barro. O el daño de Durin. O el daño de Durin. Somos Elro y Durin, cuarto de año. ¿Qué es eso? ¡Todo apagado! Puedo aparitarse. ¡Hostia! ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡Los se han matado a todos en un golpe! A ver, a ver... ¡Ah, pues sí! ¡Mira! ¡Los se les mata a un golpe! No tienes la habilidad de seleccionar a caña. Que vale porque aquí es un paladín. Está tirando luz. ¡Muy bien! ¡Un Hellborn! A ver si esto lo hace aquí. Esto... tengo que aprender qué hace... Vale. ¡Me han matado a las serpientes! ¡No, cabrones! Te curo, ven. El perro es un poco asqueroso, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Otro perro! ¡No! ¡Dos! ¡Piar a la serpiente, por favor! ¡He quedado poco a la serpiente! ¡Ah! ¡Huy de la...! ¡Huy de los perros! ¡Hostia! ¡Y no! ¡Dos! ¡Pero a los perros salen! ¡Han tirado de las serpientes, que tienen que ayudar bastante aquí! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Te dejó la boleda? Te dejó la boleda ¿Qué pasa? ¿Te dejó la boleda? ¿Tienes que dejó la boleda? ¿Plata? ¡Plata! ¡Ah! ¿Qué? ¿Te has matado a la arena? No, no te has matado a la arena No puedo cogerlo No te voy a saltar eso Mierda, morí ¿Cómo voy? ¡Guau! ¡Guau! Bien, me voy por aquí ¿Puto Scorpion? Bukaka de Scorpion ¡Ida de Scorpion, eh! ¡Guau! ¿Qué es la verdad? ¡Guau! ¡Guau! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Guau! 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 He lanzado toda otra energía en ese ataque caí Voy a lanzar la técnica a la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Has asustado a ver por puro. ¿Cinco? Vale. No tengo dinero. ¿Y no se usan luego los objetos? Sí, yo sí. Os tiro. ¿Y por qué no te has comprado más vida? ¿Así? ¿Y ese poquito rojito que te has dejado? Bueno... No tengo la fiesta. Eso sí que es una matita. Sí, ¿qué? Tengo poca vida de vida. La verdad es que la serpiente es... Yo tiro palitos y los transformo. No, mira. Tiro palitos... Y los transformo en serpientes. Yo vuelvo a la serpiente. Pues tiro lo que es otro. Claro, vamos a exponer los objetos. ¿Las habilidades mágicas? Pues no. Tengo el poder de un anillo. Tengo el poder de un anillo. Tengo el poder. Vamos a hacer de que saca de que hay más… Ahora más... Tengo otras... Otra vez... O outra vez... Vaya Yo no sé lo que hacen las habilidades ¿Por qué estás saltando bien con esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde se lo vale? ¡Caja! ¡Díselo a él! Tienen mucho caña No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas ¿Puedes seguir camino en algún lado de las montañas? O puedes irte por el medio de las montañas usando los cielos Vamos por el dragón Sí ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Qué quiero oír? Ah, sí No jodas 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 won't Aность A todo lo que tengas en el lado. Bueno, una buena idea. No me digas, no nos han avisado ni nada. Tiro a la serpiente. Hoy... No sé que estoy diciendo en inglés. El hecho de que ustedes han dicho que no se pasen a jugar al otro, es algo muy bueno. Ahora he tirado a la silla, vamos a hacer agua, agua. Digo que salgo. Digo que salgo. Este dragón ya es otra cosa. Más servir. Es que ya sabéis que a los dragones les gusta la cena. ¡Ah! ¡Ahora tiene vida! ¿Te has fijado, no? Sí. Vete a la silla y empezaste. Yo no pongo a la silla. Ahora tienes ahí la silla. Es que igual el nena no lo tiene magia, yo soy un paradigma. No tengo la silla. No tengo la silla. No tengo la silla. No tengo la silla. Vamos por culo. El SMAO. Es un no puedes pasar en toda regla, ¿eh? ¿Quién va a caer de los cuatro? Ya, no sé si no ha trabajado, que hemos matado un cabrón antes, ¿sabes? O sea, yo no sé si son tetas o una buena barriga. ¡Hombre! Se le ha abierto yo, perdona. No, perdona, te has indeferido mi cofre, no vale golpear dos veces y mujer te toca. ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Ahora está el residente a la segunda. ¿Cuál es el 71? No puedo coger el otro. No tengo la culpa. ¡Vamos! Muy bien la culpa ahí. Vamos a esperar a la batalla. No, no perdona, no, qué bien, sí, qué bien, de ahí tío. Son perros. Vamos a ponerla a sus vientes aquí. Con los perros, los detriten, la verdad, que bastante bien. ¡Eh, ahora son moradas! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Listo! El nul ese Venga, no hay que ganar eso 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 Lo que tú haces es capullar No hay que ganar eso 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 De culo, ¿eh? Creo que de culo No hay que ganar eso 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 No tengo duda Vale Me ha ido bien Una muerta de la serpiente es muy horrible Ah, estaba cambiando objetos Ah, ahora ha sido todo, eh ¡Aguer de más! ¿Qué te ha parecido mi técnica destructiva especial? Lo vas a usar antes No me acuerdo Eres una... ...me gana Creo que te has subido el joder, ¿no? Creo que te has subido el joder, ¿no? Muy bien ¿Pero has ganado esto? Creo que te da vida No, ¿me lo has quitado? No, te lo has quitado No te digo eso No te digo que el de más No te digo que... No te digo que el de más No, para mí nada. Mira a tu amigo también. ¡Está dormido! ¡Majimbo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tuqueando todas las técnicas que no sé. Si algo le hace. Y abajo. Aquí está todo roto. No debería porque está hecho de... No, no, no. Está matado a alguien. No, no, no. No, no, no. No sé. Tendré un imán para la chica. No, no. No, no. No. No, no. No, no. O sea que nos traes a otro enemigo que no va a servir un poquito, pero va siendo para nada. ¿Que lo vamos a matar? Pues él. Pues si ha dicho otro nombre. Es que nos quita mucha vida, eh, cariño. Un poco mierda es, ¿no? ¡Más fuerte el dragón! Me encanta porque todo el aire de la tos, Magmaidon está todo el rato golpeándome a mí. Y ahí va otra vez. ¡Joder! ¡Está legal! Que no la pasa. Aga, incluso aquí no sé si es super de lucha. Toma mi super de lucha. Toma, toma, toma esto, toma. ¿Qué? 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 Ahora mismo no es tuyo, pero menos cariño. Lo conozco. No lo voy a hacer. Venga, le queda la mitad de la vida, ¿ok? Si no, no se le va a hacer. Cuidado. Yo si salto y golpeo, como que la vale. Así que... Quiero las serpientes. Queda poco. Quiero que lo coja, se me queda... Lo que pasa es que si estás en el mafeto, prioriza... Prioriza coja el mafeto. Mentira. Cuando quiero coja, no me coja. Lo has dado más tú que yo. ¿Cómo? Lo has dado más tú que yo. Y no te creas, ¿eh? No sé ni cómo le he... Le he matado. Ese es mi grito cuando ya sabes. ¡Eh! No nos parecen con vosotros. Estaban abajo. Peleando. Claramente caen. Elfa y... Romano. Es olvidado, ¿eh? Un momento. ¿Qué es lo que ha motivado? Es pistola. Pistada. Pistada para arriba. No hay ninguna. Al tío. Enanos no creen ni en la magia, Gabriel. Son hermanos, son mágicos. No creen ni en la magia. No hay ninguna. Nada. Es el frío. Lo que está roto, ¿has visto? Me está tomando el culo. ¿Has visto? Sí, literalmente. Esto es una montaña, esto no es la mano, está así, está así, está tocando el culo. Pues yo estoy detrás tuyo, no digo nada. Me está mirando para abajo. Me está mirando para abajo, es otra vez. Buah, esto no te lo tenía ocurrido. Y el 2 creo que mejora más. Tiene más cosas, claro. No digo nada, Caín. Ahí está. Mira tú que bien. ¿Has visto? Es de caco. No me ha molado. Es de caco. No me ha molado. No me ha molado. No me ha molado.